Es un desafío, Pela. ¿Qué es? ¿Qué es? Hasta Madonna lo hace. ¿Conocen Madonna? ¿Qué? ¿Qué dijo? Madonna. ¡Madonna! 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 ¡Like a virgin! Es un desafío porque de verdad es muy difícil. Con esto hay una tina lleno, lleno de hielo y agua. Pero de verdad funciona, de verdad funciona, de verdad. ¿Qué lo hace? La perla lo hace. ¡No! ¡Estás loca! Yo no voy a hacer eso después del hielo. Pero yo lo hago. Es el secreto de gringalandia. Yo lo hago. ¿Cómo? ¿Ahora? Yo muestro. Vamos a hacer lo del hielo. No, yo no lo voy a hacer. Hay otro método. Comer apio. Vamos a hacer las cosas del... Yo no, pero lo van a hablar. Lo voy a hacer tú porque estamos fracitas. Ya bajaste, ahora me falta algo. ¡Bien! ¡Qué apertura más grande! Yo quiero verlas ahí adentro. Después de tener a la Michelle... ¿Cuánto subiste con la Michelle? Treinta. ¡Treinta! Es que tú te lo comiste todo. Métete al hielo. ¿Alto? No hables tanto. Estáis como en la chiva. Métete, métete. Vamos a hacerlo así. No, no. Hay que pensarlo ya. Mejor con música. Yo te canto. A tu apoyo. Métete. 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 Ya, ¿puedo? ¡No puedo! ¡Es un rambuco! ¡Qué chucha! ¡Es un rambuco! ¡Qué chucha! No, no, no. Tiene que ser efecto. Sí, tienes que ser efecto. Sí, tuve que ser! Va a ser efecto. Te lo juro. Ya, hay que decir algo que perdame. La cámara engorda. La cámara engorda. Si yo tengo las pechuras grandes, señora, usted que está en su casa... Mucho más grande. Si tengo las pechuras grandes, ahora la está viendo enchante. Mucho más grande. Yo las veo aquí y son grandes. Pero ya, no es una cosa tal. Ya, pero obviamente volví. Voy a volver, Majestad y Gloria voy a bajar de peso. Y como es Canciana de Le Solana. ¡Qué fea, oye! Mira, no huelen, no huelen. ¿Qué cosa? ¿Tú? ¡Tu envidia! ¿Qué te echaste?